Yo fui el que mate a mi novia Y me vengo a presentar No quiero que a otro castigue Si yo he sido el criminal Los jueces me preguntaron ¿Por qué he causado el mato? Al verla en brazos de otro hombre Mi puñal la atravesó Si Adelita se hubiera portado Como yo tantas veces soñé Yo la cárcel no hubiera pisado Sería el maldichoso y honrado a la vez Luego que se dieron cuenta Que yo y el que la mate Carcel me dieron por vida Eso es lo que alcanza a usted Si Adelita se hubiera portado Como yo tantas veces soñé Yo la cárcel no hubiera pisado Sería el maldichoso y honrado a la vez Que yo y el que no hubiera quite Sería el maldichoso y honrado a la vez Que yo y el que tengo Gracias por ver el video.